Sopó fue fundado el 25 de mayo de 1653. En 2019, cumpliendo 366 años, el municipio festejó con actividades artísticas, culturales y deportivas como... La Gran Cabalgata La premiación del décimo encuentro estudiantil de poesía, Musas Opos. El Zumba Party, con invitados especiales como The Colombian Flow y Tres de Corazones. El desfile militar por las principales vías del municipio y los actos protocolarios en homenaje a los 366 años del municipio. La Gran Serenata por las vías del casco urbano de Sopó. La mejor rumba con los corraleros de Mahagual y Giancarlo Centeno. Ajedrez al Parque Festival de Juego El Gran Concierto de la Banda Sinfónica Juvenil de Sopó El Picnic Literario Y la Conferencia Relatos de Sopó Prehispánico Así vivimos una gran celebración con la excelente compañía de todos los oposeños.